Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Inktober. Este evento, vamos a llamarlo así, evento que ya se convirtió mundialmente conocido, el famoso Inktober. Este Inktober, sinceramente, ha dado de mucho de qué hablar. Mucho antes de que se suscitara, yo creo que muchos de ustedes ya saben de la noticia, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Antes de que se suscitara la noticia, pues el Inktober seguía todo el año. No sé si Jake Parker, que es el creador de Inktober, ya venía haciendo esto de años atrás o en su Instagram oficial. Se veía de cierta manera en cada mes una ilustración o un dibujo a tinta y sinceramente me llamó muchísimo la atención porque se supone que el Inktober es solamente el mes de octubre. Pero viendo las circunstancias, creo yo que Jake Parker ya había empezado esto de Inktober, pero todo el año. No sé si empezó en este año o ya lleva años atrás, eso sí lo desconozco. Pero ustedes saben que el Inktober ha existido desde que yo tengo memoria que descubrí este evento masivo. Fue por ahí del 2014, finales del 2014, a principios del 2015, cuando me enteré de esto, del Inktober. Pero yo no sabía ni qué onda. Ya por ahí de septiembre, agosto-septiembre, finales de septiembre, fue cuando me empecé a... Pues ahora sí, no a interesar, sino a buscar información sobre qué es esto del Inktober. Entonces, buscando información, y yo obviamente por esas fechas abrí mi Instagram, yo veía ilustraciones a tinta que decía, wow, está muy muy padre. Y obviamente veía ilustraciones de los artistas del cómic, porque ya ven que... Tanto en Japón como en este lado del charco, aquí en Occidente, y también en Europa, obviamente. Pues ustedes saben que los tintadores, o los que se dedican a realizar cómics, pues prácticamente utilizan tintas, ¿no? Ya después el medio para poder colorearlos, pues es digital. Entonces empecé a ver artistas de cómics, así me llamó muchísimo la atención. Ni por acá pensaba sobre el Inktober. Y veo que uno de estos artistas, no me acuerdo quién. Si pongo atención el nombre, pero luego como son nombres ya sea en inglés, en japonés, o en otro idioma, pues no me los grabo. Porque imagínense, si apenas me agravo el nombre de Juan a Pedro, ahora imagínense algún nombre japonés, pues... De repente, ¿no? De repente me acuerdo. Pero honestamente no le puse atención al nombre y me fui directamente a sus dibujos. Y en esos dibujos descubrí que puso Inktober. Entonces dije, ah, craí. Entonces me saltó otra vez la atención y dije, a ver, ok, vamos a ver qué onda con esto. Ustedes saben que les pueden dar click a los hashtags de Instagram. Y le di click al Inktober. Y descubrí muchísimos artistas que desconocía, que todavía desconozco, que hay muchísimos artistas súper conocidos. Y me llamó muchísimo la atención que todo ese hashtag decía Inktober. Entonces, viendo y viendo las imágenes y todo eso, di con una lista del Inktober de aquel entonces que era del 2015. Apenas iba a entrar, entré, pero no lo terminé. Y me di cuenta de que tenía muchísimas palabras en inglés, obviamente. Algunos ya las habían traducido en español. O sea, la misma lista, pero en español. Y decía, órale, por ejemplo, pescado. Y bueno, ya seas tu dibujo de pescado, ¿no? Ya sea que sea un humanoide, un extraterrestre, o algún personaje referente hacia un pescado, ¿no? A lo mejor está comiéndose un pescado, a lo mejor está pescando, no sé. Entonces, empecé a ver y yo decía, wow, está muy bien. Me gusta esto porque yo, la verdad, para entintar, pues, sinceramente, pues, no sé nada. No sé nada y yo quisiera, pues, aprender a entintar, ¿no? Entonces, pues, le entré a Inktober en el 2015. No, la verdad, no recuerdo. Más bien, sí recuerdo que sí, sí le entré. Pero no lo terminé. Creo que yo creo que le entré con unos cinco dibujos, salvo mucho. Y es que el dibujar diariamente, a pesar de que tú tengas tu tiempo libre, y no, porque puedes estar trabajando, puedes estar estudiando, puedes estar haciendo mil cosas. Pues, el hacer un dibujo diario, pues, para muchas personas, en mi caso también, pues, obviamente, se nos complica hacer un dibujo diario. Y además, el pensar y que tu imaginación vuele y empiece a crear. Yo creo que esta pieza va muy bien. Yo creo que este dibujo va muy bien. Yo creo que esto, pues, va muy bien. No sé, todo va muy bien, pero cuando lo empiezas a dibujar, todo está mal, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ok. Pero, ahora sí llevamos a la noticia. ¿Por qué el título de este video? ¿De por qué no le voy a entrar a Inktober? Bien, yo, honestamente, y les voy a ser muy sincero, cuando yo dibujo, cuando busco referencias, cuando me inspiro, y sobre todo, cuando veo un artista, sea muy conocido, que tiene millones de reproducciones hablando en YouTube, y suscriptores, que tiene muchísimos de likes en Instagram, que tiene muchos seguidores en Tumblr, en Pinterest. La verdad, los respeto muchísimo. O sea, sinceramente, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? No porque no sea muy conocido, no lo voy a respetar. O porque sea súper conocido, lo voy a respetar. Es una persona, tanto hombre o mujer, muy cañona, y dibuja e ilustra monstruosamente. Además, ha estado en diferentes marcas mundiales, etc, etc, etc. Entonces, a lo que voy es que, si esta persona no es muy conocida, de todo modo se merece mi respeto total. Porque uno nunca no sabe de que, por ejemplo, ves a este artista, está cañoncísimo en cómo dibuja, sea mujer o sea hombre. Yo, sinceramente, si voy a tomar unas referencias de algún artista o de alguna fotografía, siempre trato de decir, ¿sabes qué? Este es el nombre del artista, si llama Tal, y lo pueden ver en su Instagram, si es que lo encuentro también, ¿verdad? Porque luego a veces están en Twitter o están en Tumblr, y bueno, luego para poder conseguir sus cuentas, pues sí está muy cañón, porque donde los puedes encontrar más rápido, ya sea en Google Imágenes o en Pinterest, ¿no? Es donde yo busco más. Pero luego a veces, por ejemplo, cuando no encuentro el nombre del artista, porque prácticamente la foto ya está arriba, entonces se cuenta que esa foto le gustó, no sé, una persona de Ucrania. Entonces, la baja, la sube para su cuenta, y a lo mejor ya la tomó una persona de Brasil, la baja y la sube para su cuenta, y a lo mejor ya la tomó una persona de Argentina, la baja, la sube para su cuenta, y a lo mejor ya la tiene una persona de Portugal, y así se va. Entonces, cuando yo ya la llego a ver, si desde un inicio no se agregó el nombre del artista, pues se me hace más difícil encontrarlo. Digo, obviamente, ustedes saben que el internet es muy grande y puedes ir y buscarlo, puedes buscar mediante Google Imágenes, y poner la imagen, y ya te salen un montón de imágenes parecidas a la que estás buscando. Pero para encontrar el nombre, pues luego a veces sí se requiere un poquito de tiempo, porque luego son artistas rusos, son artistas coreanos, son artistas japoneses, talandeses, y luego a veces dices, bueno, pues bueno, a lo mejor este es el artista, pero da el resultado de que no es ninguno de esos artistas asiáticos, sino es un artista italiano, ¿no? Y dices, qué ole, ¿no? Entonces, por ello, la noticia que vi, sinceramente, me sacó muchísimo de onda, porque, vía, yo no soy de las personas que juzgan al momento de ver la primera reacción, o estar viendo diferentes consecuencias, no me gusta, porque obviamente, así como tú haces juicio, así mismo te pueden enjuiciar, y puede ser hasta peor. Entonces, a veces me pongo en los zapatos de los demás, hago empatía, y yo digo, bueno, pues sí, ¿no? O sea, pues sí tiene razón el artista por esto y el otro. Y el detalle de esto es que, pues, viendo el artista original quien creó el libro para técnicas de entintado, sin nada que ver, sin nada que ver con el link tober, la verdad, se me hizo muy bueno el libro, pero cuando te vas al libro de Jake Parker, cuando vi la noticia, obviamente lo vi en YouTube, y ves las similitudes del libro del link tober de Jake Parker al libro de este gran artista, que se me fue ahorita el nombre del artista, ojalá me puedan poner acá abajito en los comentarios quién es el artista del libro original, pues yo me quedo pensando y dije, es que prácticamente, no es que sea similar, como que se le ocurrió, así nomás, no, es prácticamente, es como si fuera una copia, así totalmente, una copia, un copy-paste, así de plano, que agarras, este, ahora sí que agarras tu tarea de Wikipedia y lo pegas, y así hay muchísimas tareas, igual con lo mismo, copy-paste, copy-paste, así prácticamente, punto que nada más, que le movió el ícono, que le movió el nombre del texto, o que hizo un sinónimo de alguna palabra, pero prácticamente estás viendo lo mismo, muchos pensarán, bueno, es que los dos son entintadores, los dos se dedican a esto, los dos hacen este tipo de ilustraciones, pero como tú ya llevas una trayectoria, tu Inktober es mundialmente famoso y conocido, pues obviamente le tienes que echar coco, le tienes que echar mucha creatividad, para poder hacer los pasos, los ejercicios, los detalles, la información, para que puedas hacer algo increíble, en tu propio libro, y el artista original, haz de cuenta que, que al momento de verlo, de ver sus páginas, me quedé pensando y dije, es que lo veo más complementado, lo veo más sincero, el del artista original, honestamente, el de Jay Park, pues obviamente no tengo el gusto de comprarlo, tampoco el del artista original, solamente vi algunas páginas por preview, o sea nada más fueron previos, no es el libro completo, prácticamente es como si yo dijera, sabes, voy a dibujar un personaje, que es un fontanero, y le voy a poner el pantalón rojo, y le voy a poner la playera azul, y le voy a poner la gorra roja, ¿no? Entonces, ah, y además le voy a poner unos guantes, como estilo Mickey Mouse, ¿por qué? Porque estoy agarrando referencias, y además, le voy a poner un biguetito, que se vea muy elegante, ¿no? Y ching, ya has de cuenta que creo mi personaje, ¿pero qué crees? Es prácticamente, el personaje de Mario, si yo lo subo a mi cuenta, pues obviamente, muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta, que prácticamente es un Mario, es un Mario, pero si yo les digo, yo no hice esto, claro, hay referencias, pero esta es mi creatividad totalmente, este es mi personaje totalmente original, yo lo hice desde cero, pero pues, tú te quedas pensando, y dices, bueno, está bien, y yo creo que para ser personas congruentes, y para ser personas honestas, o sea, si te vas a referenciar de alguien, pues por lo menos pon la imagen, si conoces el nombre del artista, pues pon el nombre del artista, si sabes las redes sociales de este artista, pon las redes sociales de este artista, ya sea fotógrafo, pintor, este, incluso ilustrador para niños, ilustrador para videojuegos, pon los créditos, porque así tú estás respetando al artista, como tal, y nada más te estás respetando a ti mismo, como les comento, yo no soy quien para juzgar, este solamente es mi humilde opinión, no es crítica, es su opinión nada más, pero pues sí, precisamente por ello, no me gustaría entrarle hoy en esta ocasión al Inktober, pero también recuerden chicos, no solamente es el Inktober, hay muchísimos eventos que desconocemos, que a lo mejor no son muy conocidos, pero igual tienen una importancia increíble, igual este dibujo que ustedes están viendo aquí, ya estoy por terminar, es un homenaje al Inktober que hice, y pues bueno, vamos a seguir también practicando entintando, vamos a practicar también haciendo ejercicios de entintado, pues para poder seguir practicando, y obviamente no olvidar esta bonita técnica que es el entintar, ahora sí que dije muchos entintados, chicos, muchísimas gracias por haber visto todo este video, si te gustó el video, regálame un me gusta, me gustaría saber acá abajito en la descripción del video, tu opinión sobre este Inktober, tú entrarás esta ocasión al Inktober, o sinceramente lo dejarás pasar, y mejor prefieres hacer alguna otra actividad, no te olvides de recomendar el video, y si eres nuevo, de suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas cuando subo un nuevo video, y bueno chicos, nos estamos viendo en un próximo video, cuídense mucho, nos vemos, bye. Gracias. Gracias. Gracias.